El BBVA Bancomer, el banco más grande de nuestro país, tiene un nuevo director general, se trata de Eduardo Osuna. El principal grupo financiero con operaciones en México, BBVA Bancomer, dio a conocer que designó a Eduardo Osuna Osuna como su nuevo director general, en sustitución de Vicente Rodero, quien a partir del 10 de junio próximo será el máximo responsable de todas las unidades de negocio del grupo español BBVA. A través de un comunicado, la institución informó que Osuna tiene un amplio conocimiento de la institución y del sector bancario y financiero, además de una larga trayectoria en el grupo al que llegó en 1994. BBVA Bancomer detalló que con la llegada de Osuna a la dirección general del banco, se garantiza la continuidad de los planes de negocio y de la actividad del grupo financiero para mantenerse como líder del sector bancario en México. En tanto, Vicente Rodero regresará a España como máximo responsable de todas las unidades de negocio del grupo BBVA, España, Estados Unidos, México, Sudamérica y Turquía, tras los resultados que obtuvo de la gestión en la franquicia mexicana. Con información de Claudia Castro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.